Pienso en ti Siento el calor de tu piel Descubro que estás tan cerca de mí Dime amor, ¿a dónde se fue la ilusión? Te quise olvidar, no lo pude lograr Algo en el amor cambió, algo distinto Cuídate en mi corazón, te necesito Sabes que me enamoré, te esperaré Es tiempo de amar, de recomenzar ¿A dónde irá este amor? Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a vivir Quiero ser de nuevo feliz Sabes, me enamoré Y no habrá nada, nada, nada Si me faltas tú Pienso en ti Siento el calor de tu piel Descubro que estás tan cerca de mí Dime amor, ¿a dónde quedó la ilusión? Me quise olvidar, no lo pude lograr Algo en el amor cambió, algo distinto Quédate en mi corazón, te necesito Sabes que me enamoré Sabes que me enamoré, me esperaré Es tiempo de amar, de recomenzar ¿A dónde irás, de recomenzar Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a vivir Quiero ser de nuevo feliz Sabes, me enamoré Y no habrá nada, nada, nada ¿A dónde irá este amor? Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a vivir Quiero ser de nuevo feliz Sabes, me enamoré Me enamoré Sabes, me enamoré Y no habrá nada, nada, nada Si me faltas tú Muchísimas gracias and Muchísimas gracias Gracias.